Muchos comentarios acumulados, es que ha habido muchísima información y todo es importante. Ténganme la paciencia. Hay un evento hoy a las 6 en el Colson, que es la violencia obstétrica. Y en medio de esas protestas contra la violencia de la mujer, es muy importante. Paola María Cecia, ella es profesora titular del CIESAS Pacífico Sur. Es especialista en este evento. Ojo, es violencia obstétrica, un problema oculto a las 6 de la tarde. ¿Qué es la violencia obstétrica? Profesora, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por el espacio. Al contrario. Mire, la violencia obstétrica se ha definido de manera distinta, pero en general se refiere a distintas situaciones que se dan en la escena del parto, sobre todo en, digamos, el parto institucional, en donde las mujeres sufren situaciones de maltrato, de falta de respeto, la obligan a ponerse en ciertas posiciones que son incómodas, la escritan, la regañan, le dicen cosas que son humillantes o las ignoran. Tal vez se implica también en algunos casos negarles el control del dolor a través de la aplicación de un bloqueo. Incluye también no dar explicaciones, no informar. Incluye negar la atención o tardarse demasiado tiempo en otorgarla. Incluye en los casos más extremos situaciones de esterilización forzada, obviamente sin informar, sin el consentimiento de la mujer. Y incluye también toda una serie de situaciones de sobremedicalización del parto que son muy comunes en el parto institucional en México. En México tenemos una tasa de cesárea que es altísima y se hacen intervenciones médicas de rutina que no tendrían que ser de rutina, como la episiotomía durante el parto. No se le permite a la mujer ponerse en la posición que más le acomoda para poder parir y cosas de esa naturaleza. Incluye también la negación de la atención, lo cual es muy, muy importante. ¿Cómo se manifiesta la violencia? La violencia se manifiesta más que todo, como lo define el término, en la escena de la atención obstétrica, o sea, la atención que las mujeres reciben normalmente en hospitales, porque en México la gran mayoría de las mujeres se atienden en hospitales. La gran mayoría se atiende en hospitales públicos, aunque hay un sector importante también en el ámbito de lo privado. Entonces se manifiesta justamente en el momento en que las mujeres son más vulnerables, cuando se atienden, cuando están teniendo dolor, cuando están a punto de dar a luz. Entonces esa situación de particular vulnerabilidad hace que el ejercicio de esa violencia sea aún más terrible, porque es un momento en donde la mujer necesita apoyo y no necesita violencia. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de violencia en las mujeres? Mire, las consecuencias de la violencia, habría que pensar en la violencia obstétrica en sus extremos, en sus manifestaciones más extremas. Las manifestaciones más extremas de violencia obstétrica tienen que ver con la negación de la atención, tienen que ver con la esterilización forzada, tienen que ver con daños permanentes que se le pueden dejar a la mamá y al bebé, pueden también tener que ver con la muerte de la madre o con la muerte de la bebé. Entonces en esos casos hay sanciones, pero también tiene que ver con la práctica cotidiana, tiene que ver con esos regaños, con esos maltratos, con esa no proporcionar información, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un problema, porque este tipo de violencia está profundamente normalizada, naturalizada. Entonces no es solamente el personal médico o paramédico que no la identifica como tal, también las mujeres y la sociedad en general. Doctora, tengo que despedir la señora de Mea Cable, continúo en Proyecto Puente. Adelante, por favor, me decía las consecuencias. No, le estaba diciendo que en la práctica de la cotidianidad es más difícil para las mujeres identificarlas. El personal médico y paramédico tiende a naturalizarla, pero también las mismas mujeres y la sociedad naturalizan este tipo de violencia. Entonces no se reconoce como tal. Hay una encuesta que se hizo, hay un estudio que se hizo más bien en México por la comisión que revisa la situación de las víctimas de violencia. Hicieron un estudio sobre violencia obstétrica en el 2017 a nivel nacional y se reportó que la gran mayoría de las mujeres entrevistadas reportó haber sido sujetas de violencia cuando ya se les explicó de qué se trataba. Y sin embargo, la gran mayoría piensan, prefieren no acordarse, prefieren salir adelante, prefieren gozar la vida nueva de tener un bebé en sus manos, en sus vidas, más que poder reconocerla como tal. Pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias emocionales. ¿Cómo prevenir la violencia obstétrica? Mire, para prevenir la violencia obstétrica hay que intervenir a múltiples niveles. O sea, primero hay que visibilizar el problema. Que ahora ya de alguna manera se empieza a hacer. Hay que informar a las mujeres de cómo ellas tendrían que ser tratadas cuando se les atiende de sus partos. Hay que sensibilizar al personal de salud y no solo a los médicos, también al personal de enfermería que también ejerce violencia. Hay que intervenir en los procesos de formación del personal médico y paramédico para desnaturalizar la violencia desde que están en formación en las universidades. También hay que supervisar más a las unidades de salud, sobre todo los hospitales, para poder regular qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y no nada más regularlos, también hay que sancionar. Y yo creo que también hay que recompensar. O sea, cuando hay una buena atención, habría que también establecer un sistema de recompensa para el personal que da una buena atención. Y por supuesto hay que sancionar los que no lo hacen. Y creo que... ¿Se sanciona la violencia obstétrica? Mira, la violencia obstétrica sí se sanciona. Está incluida en las leyes de prevención y sanción de la violencia de género. Tengo entendido que Sonora era uno de los estados que no contemplaba la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de las mujeres, pero que se modificó la ley en septiembre de este año. Entonces ya en Sonora también se incluyó la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. Y eso da un primer paso para poder visibilizar la problemática entre sí, ¿no? Pues le agradezco mucho, doctora, y los invitamos hoy a las 6 de la tarde en el edificio principal del Colegio de Sonora. Va a haber una mesa, análisis, violencia obstétrica, un problema oculto, un evento muy importante, como siempre, de parte del Colegio de Sonora. Para quien quiera más información sobre lo que está diseccionando aquí Paola María Cecia, profesora titular del CIASES Pacífico Sur, Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología e Historia, perdón, en Antropología Social, pues está la invitación abierta, gratuita. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenos días. Espero vernos en la tarde. Claro que sí, a las 6 de la tarde, muy interesante. A ver, comentarios.